Esta mañana llegó a mis manos uno de esos que no sé cómo llamarlos, si juegos de comprensión de texto, de desarrollo mental, de inteligencia, de no sé, donde es una frase, bastante larga en este caso, a la que le faltaban todas las vocales, y tenías que entender qué es lo que estaba diciendo. Al principio parecía una ensalada, veías todas letras mezcladas y no comprendías, pero inmediatamente, solo con enfocarte en eso, las palabras empezaban a aparecer, como si te las estuvieran escribiendo o iluminando. No pude evitar de comentar en esa misma imagen, impresionante la capacidad de nuestra mente. Y sí, es impresionante la capacidad que tenemos para ver las cosas que no están, completar las frases, interpretar de alguna forma, aunque no sea correcta, aunque sea en realidad un garabato, pero vos estás viendo qué representa, qué significa. Sí, es impresionante la capacidad de nuestra mente. Como los pensamientos, que hace unos días hice una referencia a Filipenses 4.8 que dice, piensen en esto, y eso me pone delante de una disyuntiva. Si Dios me dice que debo pensar en determinada cosa, significa que yo puedo dirigir mis pensamientos, y la cosa no termina ahí, porque si puedo dirigir mis pensamientos, entonces puedo determinar mis acciones, puedo construir mis hábitos y puedo elegir, puedo decidir a dónde voy a llegar. Eso es lo que nos dice la palabra de hoy en Proverbios 15.15. Para el afligido, todos los días son malos. Para el que está contento, todos los días son de fiel. Y seguramente estarás pensando o ya me estás atajando diciendo, bueno, no depende de mí, las circunstancias a mi alrededor hacen que yo esté afligido o contento. Por supuesto, recibís un regalo o una mala noticia, hubo un accidente o un festejo. Las condiciones alrededor determinan hacia dónde van tus sentimientos y tus emociones. Pero, el tema es que hay un pero, en una película que vi anoche decían, no soy esclavo del trauma, sino que yo determino, yo decido hasta dónde ese trauma me va a afectar. O sea, la experiencia fue real, si la viviste, si fue traumática. Pero, otra vez el pero, yo decido hasta dónde entra, yo decido cuánto lugar de importancia le doy. Yo decido si eso va a definir mi futuro o no. Leyendo ese versículo muy por encima, pareciera ser que está diciendo que algunos son privilegiados y otros no. Que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Que algunos están condenados al éxito y otros condenados al fracaso. Pero lo que en realidad está diciendo es que decidas, que determines, que definas, cómo vas a encargar las situaciones. Si te vas a afligir por lo que pase, o si vas a estar contento a pesar de lo que pase. Yo decido cómo me va. Tengo el poder para dirigir mis pensamientos. Tengo la capacidad para determinar a qué cosa hacerle caso y a qué cosa no. ¿Querés vivir siempre de fiesta? Dirigí tus pensamientos para que estés contento.